Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo gameplay de nuestra serie de Horizon Zero Dawn, expansión de Frozen Wilds. Bueno, ya sabéis, esta expansión que ha salido para Horizon, de forma única y exclusivamente digital, un coste de... bueno, yo soy miembro plus, me parece que tenía un poco de descuento, pero creo que el precio oficial son 19,90€, 20€ vamos. Y bueno, estamos aquí, vamos a continuar las misiones principales, Firebreak se llama, y nos pide ir hasta la Gran Muesca, ¿vale? Esta zona de aquí que por ahora yo ni tan siquiera me he acercado. Mira, de camino aquí he visto que hay una de estas torres que manipulan, bueno, manipulan no, que devuelven energía a las máquinas. Y quería contaros un par de cosillas, ¿vale? Ya tengo en mi catálogo de armas, tengo los dos arcos Banuk, queda un tercer arco, pero no me llegan los cristal de brillo azul para comprarlo, así que de momento se tendrá que esperar. He hecho algunas modificaciones a estos, como podéis ver ahí, tengo ya los dos tipos de arcos, y aparte tengo el atuendo, bueno, en el tema de armas me dieron este arma también, que todavía no he probado, no, esta no es, esta, el lanzador, no. Lanzadormentas era... Lanzador de hielo, no. La lanza de hielo es la lanza que ya tengo, es el lanzadormenta, no. Me dieron un arma, pero ¿cuál era? A ver... ¿Cuál era? Este es el fuego de la forja, lanzadormentas... Una de estas dos me dieron, ¿vale? Me parece que conseguí una de estas dos, y me dieron un atuendo, que es este de aquí, de caudillo, bueno, porque ya sabéis que ahora somos el caudillo, el caudillo de los Werak, de los Banuk, y bueno, pues son ropas muy similares a las que llevaba Aratak, ¿vale? Entonces, bueno, pues eso quería comentaros. Luego en el tema del mapa, pues he estado yo explorando fuera de cámara, he estado consiguiendo cristales de brillo azul, algunos pigmentos, todavía me queda bastante, ¿vale? Sobre todo esta zona de por aquí del norte, que a Peres la he explorado, de hecho hay todavía aquí lugares de punto de viaje rápido que no he hecho, pero es que el territorio es bastante hostil, porque hay montañas que parece que solo se puedan acceder por un lado, entonces yo imagino que a medida que vayamos haciendo más misiones principales, pues iremos conociendo más lugares del mapa. De momento tenemos que ir aquí, a la Gran Muesca, ¿vale? Y bueno, la misión nos dice que tenemos que llegar hasta allí con Aratak y con Ourea, yo imagino que ellos me estarán esperando allí, así que vamos a continuar. Estoy viendo enemigos por aquí, pero de momento no me voy a parar a ellos. He aprovechado para comprar también algo de lumbre, ¿vale? Para no andar tan escaso de lumbre, que me quedo cada 2x3 sin munición sin munición para la onda, que es el arma, personalmente el mejor arma que tengo, junto con el arco. Y poder andar un poco más desahogado, sobre todo cuando me ataquen los garras heladas, que son los osos esos que ponen que no veas. Se te echan 2 o 3 encima y las pasas canutas, ¿eh? Bueno. 320 pasos, algunos menos, parece que nos vamos acercando. No sé si por aquí de camino, no, el mapa no me indica nada. Lo único que me indica es la torre esta, que me vendría bien hacerla, por si más adelante vuelvo a pasar por esta zona. Pues ya sabiendo que la torre está pirateada, no me va a molestar más. Debe ser por allí, a ver. No, eso es un cuernilanza. Bueno, creo que debe estar por aquí. Llevo el momento de seguir por el camino principal. A ver, ¿qué pasa? Vale, es un pájaro, ¿no? ¿Es un pájaro? No, hay varios. Bueno, voy a correr. Si veo que me intenta liar alguna, pues tendré que abatirlo. Vale, ahí está la torre. Efectivamente, se ve que había una torre. No me voy a meter a intentar sabotear la torre de control teniendo a los pájaros por aquí meredonándome. Así tendré el tiempo de... Vale, no sé qué ha dicho. Mira, por aquí se nos ha descubierto una hoguera y un asentamiento. Muy bien, bueno, vamos a seguir. Se hace por aquí. Vale, estupendo. Mira, aquí de momento vamos a tener una misión secundaria. Sé que lo dicen. No es para mí hablar contigo. He oído hablar de ti. Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible, cazadora. Las notas resuenan por todo el tajo. No, deberías creer todo lo que oyes. Eso ya lo sé. Mi canción solía sonar en Banur. Umnak, el cazador de máquinas legendarias. Por eso estoy aquí. Por otra. La llaman garra desechante o al menos lo hacían cuando yo era más joven. Su derrota habría sido un bello final para mi canción. Yo... Solía viajar entre Banur y el Tajo sin detenerme para dormir. Pero este viaje... Me duelen los huesos, cazadora. Pero tú... Ganar a Aratak. Liderar tu propio Werak. Si la mitad de tu canción es cierta, eres la única en la que confiaría para reemplazarme. ¿Quieres que cace por ti? No solo por mí, no. Por un viejo amigo. Eh... A ver. Garra acechante. Esa máquina. Garra acechante. Por el nombre suena mal. He viajado hasta el Tajo solo para cazarla. Algunas canciones. Incluyen un estribillo. El regreso a un instante pasado. Parecía lógico. Ya la has cazado antes. Debió de ser hace 20 inviernos. Estuvimos muy cerca de acorralar a Garra. Más de lo que nadie lo estuvo nunca. ¿Quién es? Yo y mi amigo. Él era caudillo de mi Werak. Un hábil cazador. Cada pocos años Garra aparecía en un nuevo lugar. Conozco a dos caudillos a los que envió a la pira funeraria. Mi amigo fue el tercero. Esta cacería. Esperaba llevarla a cabo en su honor. Parece que tienes reputación. Ser Banuk significa llevar tu cuerpo al límite. Y mis límites superaban a los de los demás. Había que matar terribles máquinas. Y en mi juventud descubrí que tenía talento para ello. Incluso ahora mi nombre tiene tanto peso que cuando garra acechante reapareció, el Werak vino a mí. ¿Aún confías tanto en ti como parece que confía a tu Werak? Ya no. Antes me temblaron las manos al sostener el arco. Y por primera vez me fijé en las manchas de mis manos. Qué extraño resulta envejecer. Mirar hacia atrás y ver tanta distancia. Pero mirar adelante y ver un muro que se cierne... Me pides que cace en tu lugar. ¿Es algún tipo de costumbre, Banuk? Quizá debería serlo. Pero no. Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos. Lo confieso. Esto no es fácil para mí. Por cualquier otra máquina moriría como he vivido. Como un cazador, Banuk, arma en ristre. Pero garra ya ha cegado la vida de demasiados. Añadir mi viejo cadáver a la pila no servirá de nada. Es mejor vivir en un mundo sin garra que morir mientras sigue dejando niños huérfanos. Es obvio que esto es importante para ti. ¿Seguro que quieres que otro acabe con esa máquina? Ya no soy rival para garra acechante. Si alguna vez lo fui. Si le hago frente, me matará. No me cabe ninguna duda. La sangre Banuk que corre por mis venas me empuja a hacerlo yo mismo. Pero debo presenciar su derrota. Y los muertos no presencian nada. Vale, Unak. Haré lo que pueda. Sé que puedes hacer mucho. Cuentan las historias que garra acechante regresa aquí una vez cada seis inviernos. Susurran que ha establecido su hogar en el extremo nordeste del Tajo. Buena cacería. Muy bien. Garra acechante. Vamos a ver qué tipo de criatura es garra acechante. Una máquina legendaria es garra acechante. ¿Qué hacemos, chavales? ¿Vamos a por ella antes de hacer la misión principal? Venga, vamos a por garra acechante. Seguramente, imagino que será algún tipo de atronador o algo así. Como Roja Fauci. No sé si se acuerda ahí, en Horizon Zero Dawn, había un atronador legendario llamado Roja Fauci y le dimos caña. Vamos a ver el garra este, a ver qué tal. Bueno, vamos primero a hablar con Varga, que tiene algo que decirnos. ¿Eres Aloy, no? Mi papá, Burgren, quiero decir. Me dijo que quizá vendrías. Varga, un placer. Es la hija de Burgren, me ha vestido igual que él, si os fijáis. O muy parecido. Le he hecho unos retoques. ¿Tienes ojo para las armas? Ojalá estos Banuk pensaran como tú. Aquí no consigo venderle chatarra ni a un rapaz. Todo el mundo quiere los arcos y lanzas de siempre. Me gustan las cosas raras. Y los Banuk pueden ser raros. Como esa lanza que tiene Aratak. Una lanza de hielo. O esa arma de Ourea. Lo que daría por echar un vistazo a una de esas. Y sentir el relámpago en mis dedos. O por mirar dentro de cualquiera. Mi último encargo fue hace un mes. Un arma que escupía fuego. Eso no salió bien. A ver... Tengo una lanza de hielo. Como la de Aratak. ¿Quieres verla? ¿Hablas en serio? Sí, sí, me encantaría. Vale. Un fallo de diseño. Si reemplazara a estos... Sí, eso... Bien. Lo creas o no, funciona... Siendo generosos. Al 50%. ¿Por qué tanto mimo? Papá dice que las armas son chicas. No creo que se dé cuenta de que es un cumplido. Bien, escucha. Si tuviéramos una mandíbula de atronador, sus engranajes estarían muy bien engrasados. Y sé dónde hallar una. Si quieres cazar conmigo. Vale. Es que el fuego de la forja es un arma que a mí personalmente no me ha gustado nada. Vamos a preguntarle por el... Por el... Imposible. Compruébalo. Por supuesto. Mira el... Las bobinas generan la chispa... Pero la fuente de energía no está fijada. No mentiré. Es preciosa. Pero hay cosas preciosas y preciosas. Necesitamos una garra de ave empestad. El relámpago fluye por ellas como agua por un río. Y sé dónde hay una. Caza conmigo y convertiré esa arma en tu mejor amiga. O en la segunda. Bueno, necesitamos piezas de una ave empestad y un atronador. ¿Sabes dónde encontrarlas? Eso es. Aunque tendremos que viajar un poco. Podemos hallar un atronador en Valle Encuentro y cerca de la banda libre hay una ave empestad. Nos vemos allí pronto. Será divertido. Vale. Vaya, parece que... Hoy vamos a cazar. ¿Algo interesante últimamente? Puede que sí. Hablemos. Nada. No me dice nada de nuevo. Adiós. Si encuentro algo que pueda gustarte, vendré a verte. Más te vale. Vale. Bueno, tenemos más recados de caza. Garra fechante. Vamos a ver qué tipo de criatura es. Gran muesca está abastecida, como pediste. A ver, ¿dónde estás, garra fechante? Estás muy lejos, garra fechante. Y encima hay una torre al lado. Son unos cachondos estos. Bueno, pues si hemos decidido ir a por garra fechante, vamos a ir a por garra fechante. Así que, viajecito rápido hasta aquí. Ahora seguimos. Bueno, pues ya hemos hecho nuestro viaje rápido. Estamos aquí en este punto. Nuestro objetivo es garra fechante. No sé qué clase de criatura será. Pero, en tal caso, bueno, yo creo que lo mejor en este caso es llamar a nuestra montura. A ver, ¿dónde está? Vamos a montar la montura. Vente para acá. Voy por el hecho que agarra fechante seguramente sea un atronador. Así que tendremos que usar el atacabo para atarle bien. Porque los atronadores son de los enemigos más peligrosos que hay en este juego. Vamos, salta ahí por el río. Campeón. A ver, es mejor que me metas aquí entre la boca un poco. Vamos, que este puede, que este puede. Apura ahí un poco. Venga, cientos pasos. Venga, que sí, que puedes. ¿Y ahora qué? Por aquí. ¿Aquí hay un camino? A ver, quieto, quieto, quieto. Vale, pues hasta aquí hemos llegado, amigo. El resto del camino tengo que subir por aquí. A ver. ¿Qué criatura será que agarra fechante? Vale. ¿Estamos cerca? Bueno, sí, más o menos. Hay un... Hay un hoguero ahí un poco más adelante. A ver, parece que por aquí puedo ir. A ver. Fijaos que cantidad de nieve, eh. Vale. Vale, vale, vale. Cuidado. Que no quiero líos con otras criaturas que no sea la que venía a gastar aquí, eh. No me quiero quedar sin munición. Espacio. Estos son los incineradores. Son muy puñeteros. El objetivo me lleva por ahí. Puedo intentar... Puedo intentar pasar corriendo, alejándome. Pero es que no sé si realmente tengo. Venga, vámonos. Esto es una locura aquí liarme a tiros con todos estos. Corre, corre, Aloy. Corre. A ver si les da por dejarme un poquito tranquilos. No me ataquéis. A ver si les han quedado ahí. Dejadme tranquilo. Tenemos aquí para guardar. Vale. Hay una torre de control cerca. A ver. Vale. Ahí está la torre de control. Y esa cosa enorme que se ha visto ahí. O sea, debe ser garra acechante. Bueno. A ver si le vemos mal. ¿Veo mejor? Vale. Venga, flechas. Flechas de disfruturas. Genial. Esta criatura enorme. Vale, es un topo, si no recuerdo mal, eh. Ya lo vimos en Horizon Zero Dawn. Vamos primero a quitar la torre de control. A sabotearla, porque no, no vamos a hacer nada. Venga. ¡Qué prisa! ¡Ahora qué prisa! Antes de que venga. Super. Corre a sabotear. Vamos a empezar con flechas destructoras. Para... Eso es. Abrirle ahí. La defensa. Al colega. Bien. Toma. Se ha quedado parado, ¿no? Ah. Se ha quedado parado. No sé que ha hecho muy bien ahí. Fijaos lo que quita el bicho, eh. Vamos a tener ecuaciones preparadas. Para enmendas. Mira, mira. El depósito. Vámonos aquí, al lado de la torre. Vámonos aquí, al lado de refilón, eh. Me quita una barbaridad, tío. Vamos a ver vueltas. Mientras no estemos fijos, lo va a tener más difícil. Vean cuánto pueda. Tengo que abrirle el blindaje. A ver si sale de ahí. Es que es una auténtica barbaridad, tío. Vale. Por ejemplo, la bola va ahí. Poco a poco vamos haciendo avances, progresos, para matar a esta mala bestia. ¿Dónde estás, condenado? Vale. Vamos a quitarle un cuarto de vida. No, no, no te puedes estar quieto. No te puedes estar quieto, porque el bicho sale del suelo, en cualquier parte. Y fíjate lo que te quita, tío. El mínimo golpe, media barra. Señor. Vamos a ver. Vamos. No he dicho nada. ¿Dónde estás, condenado? Vamos a movernos un poco. ¿Pero de dónde sale, tío? Fijaos lo que me quita, tío. No hago más que recibir golpes. Toma. Mala bestia, mala bestia. Venga, venga. Está calentito. Aquí ahora sí mismo más. Genial. Es que no se puede evitar ese ataque, tío. Por más que ruedas, tío. Vale, tío. Que vuélvelo con el oscuro, tío. Puñete lo topo. Vale. Vale. Es que te toca un poco. Y de media vida, tres cuartos de barra, tío. De por ahí, hombre. Perfecto. Alentito está, desde luego. Exagerado, tío. Eso es. Ese ha sido un impacto buenísimo. A lo oír. ¿Estás quemando, eh, colega? Está igual. Tengo de estas. Estoy poniendo a bombas, tío. Claro, le he roto el depósito ese que llevaba en el buche. Y ahora es mucho más vulnerable. Vamos. ¿Por dónde vas a salir? Nada. Esta vez no ha habido suerte. No me has dado. Ahí sí. Vamos. 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 Vamos, ¿qué tienes ahí? Toma. Adiós, garra fechante. Joder. La virgen. ¿Cómo pone, tío? Tres cuartos de vida, media barra. Nada va. Auténtica barbaridad. Venga. Bobina más 45 dañoso está muy bien. Venga. Vamos a reponer bombas. Y de estas también. Vale. A ver si hay alguna hierba por aquí para recuperar algo. Mala bestia, eh. Mala bestia. Venga. Raíz de escarcha. Eso no me viene bien para nada. Kilad de metal. Muy bien. Va a ser kilad de metal. Eso está muy bien. No sé si me he dejado algo. A ver. Bueno, ahí por aquí... ¿Eso qué es? Ah, no. Es la raíz de escarcha que ya hemos visto. Por aquí hay piezas sueltas. Proyectible eco. Aquí una raíz. Bueno. Yo creo que esto ya está. Así que aquí lo que podemos hacer ahora mismo es hacer un viaje rápido. Vale. Podemos hacer un viaje rápido hasta aquí. Bueno, ya estamos aquí después del viaje rápido que hemos hecho. Está por aquí nuestro amiguete Umnak. Vamos a decirle que hemos vencido a Garra Rectante. No fue fácil, pero ese topo ya no hará daño a nadie más. Garra acechante abatido. Garra acechante, no Garra Rectante. Esta parte de tu canción viajará lejos. No sé si me acostumbraré alguna vez. La gente rara vez está a la altura de sus canciones. Pero eres una excepción. Me has hecho un verdadero favor. Mi enemigo yace enterrado, como los muchos cazadores que mató. Mi amigo. Mi caudillo. Le complacería saber que nadie más sufrirá el mismo destino. Acepta esto, por favor. Te lo has ganado con creces. Vale, nos ha dado una pieza de brillo azul y una caja de recompensa extraordinaria. Vale, y experiencia, mucha experiencia. Vale. Tenemos todavía los recados para mejorar el lanzo de tormentas y la lanza de hielo. Muy bien. Antes de nada, antes de nada, vamos a hacer el inventario. Vamos a ver esa caja de tesoro. Bloque de metal procesado. Ya está. ¿Eso es todo lo que me ha dado? Joder, pues si lo sé, no me ha jugado el cuello, ¿eh? Por una caja de recompensa y una pieza de brillo azul, ¿eh? Poca leche me ha dado, ¿eh? Para lo que hemos tenido que pasar allí. Joder. Bueno, vamos a ver. No sé si me ha dado alguna modificación. Esta está muy bien, ¿eh? Bueno. Vamos lo primero con ella. Que vamos a hacer la misión de... A ver. El recado. ¿Dónde está el recados? ¿Qué mejor hemos primero, lanzatormentas o la lanza de hielo? Un atronador. Venga, vamos a por el atronador. ¿Vale? Vale. A ver dónde nos marca el mapa. ¿Dónde estás, atronador? Pues... Madre mía, ¿pero dónde me manda? Me manda el mapa principal de la historia de Horizon. Vale. Venga, pues vamos a... A hacer un viaje rápido. Porque el punto más... No, este está más cerca. Vamos aquí. Pues ya estamos por aquí. Tenemos que ir al lugar de atronadores, ¿no? Venga. Vamos a encontrarse con... Barca. Se llama. Vale. Por aquí. Raíz de cera. No me vendría nada mal... Coger unas cuantas flores medicinales por el camino. A ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Esto vamos a evitarlos. Eso es. Pasar del arco que yo paso. Totalmente. Sí, es que me dejan. Que ya me están acechando. A ver. ¿Dónde estáis? Vamos por aquí. Sí, gilosamente. Venga, por aquí. Sigo evitándolos un poco. Es que tampoco ando muy bien de recursos. Están ahí, ¿no? Bueno, venga. Perfecto. Ya los hemos evitado. Por fuera. Defiendo por aquí. Y listo. Bueno. Mientras solo sean arañazos, Aloy. Vale. ¿Cómo es un atronador? Bueno, esto lo dejamos por aquí. Esto no son peligrosos. Flor ocre. Me la llevo. Ahí está nuestro amigo el atronador. Fijaos. Qué mala bestia, ¿eh? Qué mala bestia. ¿Lo ha visto? Creo que no. Es que tiene cañones. Tiene de todo el bicho, ¿eh? Está encicado con alguien. No sé con quién. No. Qué leches. Si es con ella. Es con la que vamos. Bueno, vamos a ver. Lo primero que necesito. Al atronador hay que quitarle el blindaje rápido. Vamos a equiparnos para este combate. ¿Dónde está el cañón ese que tengo yo? La destructora. Esto me va a venir muy bien. Ahí. Y qué más para el atronador. Atarle, atarle. Importante. Vale. Perfecto. Bueno. Venga. Vamos a empezar atándole. Eso es. Quietecito, ¿eh? Quietecito. Una bestia. Perfecto. Ha caído. Venga. Ahora, la destructora. Abrirle el blindaje. Bien. Perfecto. Bien. Lo voy a dejar en cueros. Vale. La cola, la cola. Que si no pega unos coletazos, eso es condenado. Eso es. Vale. Perfecto. Ya le tenemos, ¿no? Venga. Bomba. Bomba. Es que te digo. Eso es. Vamos a romperle los cañones. Que no nos... Eso es. Bien. Quietecito. Quietecito. No sé dónde me he caído. ¿Dónde me he caído? A ver. Cuidado, cuidado. Que esta es también la bestia por aquí, ¿eh? Quietecito. Caladito, ¿eh? Caladito está más bajo. Solanza láser. Cañones. Tiene de todo el bicho, ¿eh? Eso es. Ahí está. Bien. Este es. Este es quietecito, hombre. Punta el depósito, Valoy. Vale. Justo se ha cruzado una rama o algo y me ha parado el tiro, macho. Vamos. Ahí está. Ahí está. Venga. A ver, déjame a mí, colega. Déjame a mí. Quieto. Cuidado con eso. Cuidado con eso, ¿eh? Vale. Una mala bestia que rompe los cables. Ahí está. Venga. Mételo en un tanto crítico, Valoy. Ahí se tira a ceder, ahí. Pues nada, bombas. Eso es. Te para acá, colega. Estás muy tocado ya, ¿eh? Lo malo es que me estoy quedando sin munición. Venga, a ver si vas. Una por ahí. Está muy tocado, está muy tocado. Móvete, móvete. Eso es. Bien, bien. 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 Fuera. Bueno. Perfecto. Valga bestia. ¿Y ahora qué pasa? Pajaritos también. Joma. Pues venga, vamos a darle caña a los pajaritos. ¿Dónde está mi arco de fuego? Eso es. Le hecha de fuego para los pajaritos. Venga. Vamos a movernos para establecer blancos. ¿Dónde estáis? Mira. Bien. Buen impacto. Venga. Lo movemos, lo movemos. ¡Venga! ¡Venga! Buena. ¡Cae, cae, 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 cae. Venga, corre. Buena. ¡Toke! No sé qué demonios. Un pajarraco que se ha caído. Ah, por ti que voy. Venga, acá, colega. Venga. Un pajarón menos. ¿Dónde está el otro? A ver. Buena. Cae, 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 cae. Buena. Vale, venga. Vamos a coger las piezas de los ropaces. A ver, que la tronadora ha soltado aquí mucha mandanga. Vale. ¿Esto qué es? Por un estilo de eco que me llevo, por supuesto. Fijaos todo lo que ha soltado la tronadora, eh. Aquí resto de un vigía. Vale. 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 Vale, el disco. Hay más cosas por coger por aquí. A ver. Ahí, hay una flor. Pero es que ha caído el tronador sobre él y no me ha dejado cogerla, ¿vale? Hay una planta, pero no me ha dejado cogerla, ¿vale? Vale, vamos a coger esto de aquí. Frente de la paz. Mira. Flores por aquí. Venga. Yo creo que ya está todo cogido del tronador, ¿no? Vale. Aquí está Barda. Vamos a hablar con ella. Tengo la pieza. ¿Lista para repararla? Siempre estoy lista para reparar un arma. Nunca pensé que me alegraría ver la boca de un atronador. Pues yo sí. Las máquinas son como cajas de herramientas. Cuando no intentan matarte, claro. Créeme, Aloy. No reconocerás esta lanza de hielo cuando termine. Ya. ¡Oh, es perfecta! Una lanza es una lanza, ¿no? Clavar, cortar, listo. Aburrido. He ajustado el flujo de agua refrigerante, he reequilibrado esto y acoplado un lanzador y ahora dispara púas congelantes. ¡Tachán! No, bromeabas. Más bonito, más potente. Esa es mi garantía. Vale, eh... Has hecho un buen trabajo con esto, Varga. Te dije que era buena. En todo caso, me alegra que la tengas. Vale, adiós. Vayámonos ya. Espero con ganas la bienvenida de los Banu. Muy bien, ¿no olvides algo más? ¿Algo interesante últimamente? Puede que sí. Hablemos. Nada, me vuelvo a meter en el diálogo. Fuera. Si encuentro algo que pueda gustarte, vendré a verte. Más te vale. Vale. Vamos a ver la lanza. A ver. Bueno. No sé. Vale, tenemos un tutorial. Vamos a hacerlo y así mostramos que es la lanza de hielo mejorada. Has adquirido una nueva poderosa arma, la lanza de hielo mejorada, capaz de disparar nuevos tipos de munición. Vale. Pues muy bien. Vale. El tutorial me manda... Uff. Pero ¿dónde me manda el tutorial? Hacerlo. Venga. Pues hagamos un viaje rápido. Bueno, ya estamos aquí. He aprovechado para pasar por una tienda a comprar munición. Y ir bien abastecidos. Bueno, el tutorial nos dice que tenemos que usar el cañón gélido. Yo estaba equivocándome antes que he utilizado el lanza hielos. Es el cañón gélido, este de aquí. Vale. Pero volvemos a las mismas. Están aquí otra vez los pajarracos. Vamos a quitarnos primero a los avestruces estos que son más peligrosos. Bueno, no es que sean peligrosos. Realmente no lo son, pero nos atacan muchos. Vale. A ver si le doy un fallo. Por ahora debo apartarme de su cañón. O sea, un disparo. Concentra. No sabe ni para dónde vienen los tiros. Vaya golpe, se ha pegado. Vale. Vale, viene nuestro amigo, ¿no? Venga. Venga, aquí. Aquí va a lo condenar. Vamos a movernos. Bueno, decir que el traje que llevo está protegido contra el fuego. Para que aquí el colega no nos toque tanto las narices. Ahí está. Eso, eso. Huye, cobarde. No, no huye. Bueno, bueno. A ver. Fijaos que poquito me quita ahora, ¿eh? A ver. Espera, 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 espera. Que ya están otra vez los avestruces. Esto para palar las narices. Y ya está el bicho este lanzando minas. Venga, vamos. Que venga la avestruz. Pues bien, ahora va. Ahí están ciertos. Toma. Me gusta ese golpe. Me gusta ese golpe. Me gusta para acá. Espacio, espacio. 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 A ver. No quiero gastar las pociones fuertes. Me voy a ver obligado, ¿eh? Es que me estáis tocando las narices ya. Cuando os estéis poniendo muy pesados. Entre unos y otros. Es que los avestruces los odio. Los odio, ¿eh? No, no, todavía viene. Venga. Lo verdad es que no le puede ceder la misión del tutorial. Si me están atacando un todo el rato los otros. Así no hay manera. Toma. Esa me la llevo. Venga. Me voy a arrastrar. A ver si por aquí hay alguna hierba roja. Me viene muy bien. Me relajando un poco para que se calme. Tengo que quitar los avestruces como sea. Venga. Uno fuera. Abajo. Fuera. Fue. Queda uno nada más. Y el incinerador, ¿no? Sí. ¿Subes? ¿Subes o bajo yo? Quieto, parado, eh. Quieto, parado tú. Mira. Fuera. A ver. Coge eso. ¿Qué? Se está ya tiritando. No, no, no. Ahora ya estamos el colega y yo, ¿no? Ya, me he equivocado de poción. Bueno, no. Es la poción de resistencia al fórmula que me ha echado, ¿no? Creo que sí. Vale. Pues estamos algo protegidos. Vamos a ver. Venga. ¿Dónde está el colega? A ver. Sí que tardas en cargar el arma, macho. No, no me lo ha contado, tío. Le estoy atacando con el caño angelido, pero no me lo ha contado. No entiendo por qué. A lo mejor es que hay que congelarle del todo. Bueno, en tal caso, lo dejaremos para otro capítulo ya. No quiero enrollarme, que si no luego los vídeos se me van de duración. Lo dejamos aquí. Nos despedimos aquí. Como siempre digo, gracias por pasaros. Gracias por echar un minutillo viendo mis vídeos. Mando un saludo. Nos seguimos viendo por el canal. Cuidaos. Gracias. 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 Gracias.